¿Estás por terminar el cole y buscas una universidad que te brinde todo lo que necesitas para convertirte en un excelente profesional? Es definitivo, tu opción es una. La Universidad Nacional tiene cerca de 40 años de graduar profesionales de alta calidad, comprometidos con su país y reconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras. En sus instalaciones en todo el país encontrarás modernos laboratorios y tecnología de punta para la academia, la investigación y la extensión. Además, la UNA cuenta con un sistema de becas consolidado que cubre parte o la totalidad de tus estudios, hasta poder solicitar ayuda económica para transporte, alimentación y compra de libros. También hay residencias estudiantiles, así como servicios médicos, odontológicos, nutricionales de orientación, psicología y apoyo académico para los cursos difíciles. Además, en la UNA encontrarás varias opciones para disfrutar del arte, la cultura y los deportes. Por estas y muchas ventajas más, tu opción es una. Busca más información de la Universidad Nacional en www.una.ac.cr o en la sede universitaria más cercana. La UNA espera por vos.